¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vamos a automatizar un negocio dentro de la plataforma de Facebook y con eso amigos míos ayudarlos a ahorrarles algo de tiempo en lo que van trabajando sus ventas, ganando clientes y por supuesto mejorando sus ingresos acá dentro de Facebook. Arrancamos el video del día de hoy amigos míos y la esencia de este video tiene la intención de poder ayudarte a mantener estable tu negocio mientras tú no estás trabajando en él. En esencia como estás viendo en la imagen lo que vamos a trabajar a continuación es todo un proceso en el cual el cliente va a poder interactuar en diferentes momentos con publicaciones que tú vas realizando y va dirigiéndose a espacios donde pueda obtener la información de tus productos y de alguna manera alguno que otro botón que le permita ir comprando mientras tú no estás ahí presente ofreciéndole los productos que tengas, los catálogos, las modalidades de venta y que bueno ya después cuando ya retomes la interacción puedas concluir un buen negocio o sencillamente terminar de cerrarlo para entregar el producto y ahí quedo. Entonces amigos míos el primer paso es crearse una tienda virtual, una tienda online. La idea de la tienda online como ya les estaba mencionando es así como ustedes están viendo tener un espacio en el cual podamos colocar la mayor cantidad de productos posibles y que además sea sencillo para nosotros. La idea es que el cliente ya te digo cuando entra pueda ingresar a cualquiera uno de estos espacios y pueda obtener una mayor cantidad de información y tú puedas tener herramientas ahí a la mano para que la persona directamente pueda agarrar y comprar. Ok, para esto amigos vamos a utilizar lo que vendría a ser la plataforma de tienda nube porque tiene unas cuatro cosas que para mí son muy importantes para esta estrategia y además para la gente en general que está arrancando con negocios. La primera así como lo estás viendo en la pantalla es que puedes colocar una infinidad de productos y no hay una restricción. Vale decir que esta estrategia va a ser para todos los productos que tú quieras subir y justamente por eso mismo es que estamos usando esta plataforma. La segunda amigos míos es que básicamente tienen una, vamos a decir, un espacio, una herramienta donde puedes colocar plantillas personalizadas que ellos ya las tienen armadas. Simplemente tienes que escoger la que más te guste y ellos te arman la tienda virtual lo que nos hace que sea muy fácil poder armar la tienda desde el principio. La tercera amigos míos tiene que ver exclusivamente con el tema de lo gratis porque esta es de las pocas plataformas que te permite tener una tienda online y que puedas utilizar todas sus herramientas de manera gratuita y sin ninguna clase de restricción. Obviamente, y ese es el cuarto punto al que me voy a pasar, hay unos planes de pago. Sí se puede tener obviamente pues este acceso a más herramientas pero obviamente no es algo obligatorio, tampoco está ligado por un tema de tiempo. Es algo bastante flexible en el que tú puedes entrar al rato que tú quieras, puedes ir subiendo de niveles, ir comprando más cositas, pero ya de entrada la versión gratuita es bastante buena. Así que yo la verdad te recomiendo que pues como un primer paso empieces a investigar y te crees una de estas tiendas. Y claro, obviamente en este video no te voy a estar explicando cómo tienes que armarte la tienda, pero sí te voy a estar dejando acá arriba un link en el que en un video pues ya bastante bien explicado te estoy mostrando no solamente todos los beneficios de Tienda Nube, sino que también te voy a estar mostrando cómo puedes crearte tu primera tienda online para poder arrancar con esta estrategia. Así que directamente nosotros ya estamos acá en la primera parte, ya te digo, la configuración de nuestros productos. Esta es mi tienda dentro de Tienda Nube y la idea en esencia es que vayas subiendo los productos que tú quieras. Ok, de alguna manera yo ya he armado un poquito ya de este producto para que lo podamos hacer en tiempo real y muy rápido. Y bueno, pues yo simplemente le voy a colocar el nombre de curso de ventas para Facebook Marketplace. Algo muy bueno, tú puedes publicar acá tanto productos como servicios y ahí puedes hacer el negocio que tú quieras. Pues bueno, la idea es que en la parte de la descripción de este producto le coloques toda la información que la gente necesita saber. Al hablar de automatización, el objetivo de esto es que tú puedas satisfacer todo lo que el cliente necesita cuando no estás. Entonces la idea de utilizar un párrafo de descripción y por eso es que lo estamos usando acá es que tienes un amplio, una amplia cantidad donde puedes colocar lo que tú quieras. En esencia lo que yo estoy dejando es la esencia del curso, el temario de lo que van a obtener y podría colocar más cosas porque me da el espacio para eso. Pero bueno, esto lo vamos a dejar así. Ahora en el tema de fotos, pues bueno, voy a colocar las que para mí son más importantes. En esencia, pues así de súper sencillo, lo que yo necesito es una foto de la imagen del curso y si se puede, alguna otra cosita más que pueda justificar. Solamente tenemos que ordenar un poquito y listo. Eso es todo. Ya tenemos el título principal del curso, las fotos de lo que vamos a trabajar. ¿Puedes colocar un montón de fotos? Claro que sí, la idea es ejemplificar. Y en esta parte yo diría para que la estrategia te pueda funcionar, también usa las imágenes en mayor cantidad posible, donde vayas colocando no solamente las características generales de lo que estás vendiendo, sino también condiciones de venta que tú vayas a tener, formas de entrega, métodos de pago, toda cualquier cosa que el cliente quiera saber y que sea muy moroso leerlo en la parte de la descripción, debería ir en una foto, a manera resumida. Entonces, después de hacer todo esto, lo que a mí me interesa es esta parte también del video, porque la gente no solamente trata de interactuar contigo, sino que también va a querer, de alguna manera, va a querer obtener información en tiempo real del producto, ver cómo funciona o de qué se trata y demás. Entonces, para eso acá, nosotros vamos a pegar un link de un video en función del producto que estemos vendiendo. En este caso, yo voy a colar uno de los que tengo allá en YouTube. Puedes entrar a cualquier video, ya te digo, esa es la ventaja que tienes de poder utilizar esta herramienta. Simplemente, yo voy a copiar lo que para mí es importante y si es que tú estuvieras haciendo productos personales, no es nada de otro mundo que te puedas crear una cuenta en YouTube, subas tus videos de forma oculta, sin que nadie las pueda ver y de ahí igual vas jalando videos, es lo mismo. O del otro lado, si quieres usar a otra persona u otro espacio, igual lo puedes hacer, ¿no? Simplemente, pap, le pegas ahí el link que tiene que ser y vas colando los precios, que pues no es nada del otro mundo. Lo bueno es que acá también puedes colocar precios promocionales, si es que fuera el caso para poder apoyar tu venta. ¿Sí? En el mío, no. Yo voy a colocar tal cual está. Seguimos bajando. Pues bueno, es un producto digital, es importante dejarlo eso. ¿Es infinito? Pues claro que sí. Acá estos son códigos para poder hacer el seguimiento. Si quieres hacer seguimiento de tu producto, pues te recomiendo que lo coloques. Si no, no. No es tan importante. Acá sí lo vas a enlazar a Instagram o Google, para otras estrategias seguramente. No necesito hacer nada más. En el tema del tag y el SEO, sí. Saben que yo siempre trabajo con tag y SEO y acá hay que colocar palabras clave. Siempre para que la gente te pueda encontrar rápido. En este caso yo voy a colocar curso de ventas en Facebook Marketplace. Sí, porque ese es el SEO. Ah, perdón. Esta parte va abajo. Esta parte va en el título SEO. Nombre de la marca, Chris Loza, para que me puedan encontrar. Así de sencillo. Tú colocas el nombre de la marca de tu producto. Descripción, si vale la pena. Pero, pues bueno, ya tenemos arriba la que tenía que ser. Terminas de hacer todo eso y colocas guardar cambios. No hay nada más que hacer. Es súper sencillo en esta parte. Y ahora, cuando tú vayas al tema de tu tienda online, mira, esta es la mía. La idea de esto es que una vez que ya tengas el producto subido. Mira, aquí está el producto. Tenemos todo el costo, todo. Si voy a los detalles, pues bueno. Sí, fíjate tal cual como ya te decía. Aquí está todo explicadito. Simplemente yo he dejado muy en claro lo que voy a ofrecer. Y, pues bueno, fíjate que acá tengo las fotos donde puedo colocar otras cositas. Y esa es la idea. Y lo más importante que ya les iba mencionando es el tema del video. Obviamente acá yo debería estar lanzando una publicidad explicando de qué se trata el video. Algunos detalles más. Tal vez gente que esté participando en el curso. Pero bueno, hemos colgado acá uno de nuestros tutoriales que hacemos en YouTube. Y fíjate, esa es la idea. Si fuera el cliente y yo necesitara conversar con él, pues ahí está el video donde yo ya estoy explicando todo de buenas a primeras. Y así yo estoy ahorrándome el tiempo de conversar con él por chat o si yo no estuviera. Entonces tal cual amigos, este es el primer paso. Tener el punto de aterrizaje donde la gente vaya a interactuar. De alguna manera, esta parte también es importante que al ser una tienda online, cuando uno ya se siente convencido y dice, pues bueno, voy a comprar este curso, pues nada más va y le puede agregar al carrito la cantidad de cosas que quiera. Entonces cuando tú le vas al carrito y ves carrito, la gente ya puede pagar su curso. Y si es que tú has configurado esto con alguna otra aplicación como PayPal o alguna situación similar, simplemente al pagar esto ya se va a autodevitar y ya vas a poder hacer las ventas. Hay una ventaja para mucha gente y esto es en el caso de donde pues está instalada esta tienda que viene a ser México y si no me equivoco, Argentina y Brasil más. Ustedes tienen la facilidad de poder colocar varias formas de distribución de productos porque ellos ya están enlazados a varias herramientas. Lo mismo para el tema de los pagos. Entonces nada más es aprovechar esto y sacarle el máximo jugo. Los demás, ya te digo, puedes usarlo como una herramienta de intercambio y ya está. Ok, finalmente para cerrar este paso no está de más decirles que les voy a dejar un regalo a toda la gente que quiera probar las funciones de paga. En el enlace que les voy a estar dejando aquí arriba, igual en la descripción del video van a ver links para que ustedes puedan hacer la prueba durante 15 días de esta tienda virtual y pues bueno, la versión de paga que quieran. Y luego de esos 15 días ustedes van a poder tener un descuento de hasta el 25% para que puedan ahorrarse algo de dinero. Y ya pues con eso le estén usando las funciones que ustedes quieran. Nos pasamos al segundo paso, amigos míos. Y en este ya es configurar todo el procesito desde los mensajes hasta la parte en la que tienes que pues al llegar a la tienda online. Ok. En este paso, amigos, lo primero, creo que lo más importante es tener una página de Facebook porque nada de esto va a funcionar si ustedes no la tienen. Igual es bastante largo de poder decirles cómo se las tienen que crear. Así que para eso les voy a estar dejando un video aquí arriba donde les explico paso a paso cómo se arma una tienda online o pues una página de Facebook para que puedan ahí asentar su contenido, fotos de sus productos y demás situaciones. Ok. Pero bueno, el tener la página nos permite a nosotros tener acceso a dos cositas que vamos a configurar. La primera de estas es el administrador de anuncios de Facebook que esto es lo que iniciaría los pasos para poder llevar a la gente. Y el segundo paso el tener habilitado el meta business donde nosotros vamos a poder automatizar también los mensajes. Recuerden que esto es para que ustedes puedan responder a la gente mientras no estén presentes. Ahora, vámonos a la parte del administrador de anuncios. Nuevamente, hay un montón de cosas que tendría que explicarles para configurar esta situación. Pero bueno, les voy a estar dejando acá una lista de reproducción donde te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre cómo hacer anuncios en Facebook para que sea muy sencillo para ti y este tutorial todavía pueda resolverte las dudas más rápido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en la parte de los anuncios? Pues vamos a empezar con un objetivo de campaña de interacción. Ok. Utilizo el de interacción porque necesito que la gente pueda conversar conmigo y yo necesito a partir de esa conversación llevar a la gente hacia la tienda online. Lo siguiente que vamos a hacer obviamente es configuración manual porque la recomendada, pues bueno, Facebook a veces te omita algunas cositas que necesitas trabajar. Acá vas a colocar el nombre de la campaña referente al producto que vas a trabajar. En este caso es una campaña de interacción de producto y pues en este caso vamos a colocar que es un curso de ventas. Bien. Colocas el nombre que quieras. Todo lo demás no lo toques, no es necesario cambiar nada. Le das en siguiente. En la parte del conjunto amigos míos, nuevamente le cambiamos el nombre. Esto va a ser un conjunto de anuncios. Pues vamos a poner tal cual, personalizado para curso de Facebook. Ok. Ahora, nos pasamos a la parte de elegir el objetivo bajo el cual va a trabajar la campaña y tú tienes que dejarlo acá en la aplicación de mensajes porque lo que vamos a hacer es dirigir a las personas a un espacio donde haya este tema de interacción por chat y podamos pues de ahí unir todo lo que vamos a trabajar. Entonces lo dejas ahí tal cual como está. Acá tienes que dejar muy en claro el tema de la página con la que estás trabajando. Sí, obviamente tienes que dejar aquí que es un clic para enviar mensaje y después de eso obviamente hay más opciones. Hay la opción de conectar a Instagram también a WhatsApp pero nosotros vamos a trabajar como ya les digo en un tema de automatización con el Messenger. Ahora, vamos más abajo pues colocas el presupuesto que para ti sea mejor en función del dinero que tengas. Yo le voy a poner un dólar porque pues bueno la idea es probar y en la parte del público ¿qué es lo que vamos a trabajar? Sí, como recién estamos empezando y vamos a hacer un mercado abierto frío para atraer la mayor cantidad de gente posible y seguramente quieres hacer eso. Pues bueno vamos a configurar esto para que cualquier persona lo pueda ver. Obviamente es un poquito más complejo armar esto soy consciente de eso. Ya sabes que en esa lista de reproducción que te pasé más antes hay videos hablando sobre segmentación pero lo básico sería dejarlo así abierto para que la mayor gente lo pueda ver. Bien, si quieres algo un poquito más elaborado pues ya te metes a esos videos. Ahora, una vez que ya he armado todo esto me paso a la situación que realmente ya viene a ser el tema de la conexión el anuncio. Ok, entonces yo voy a colocar el nombre de mi anuncio curso de Facebook Marketplace. Sí, tenemos eso ya tenemos la página todo linkeado y ahora lo que vamos a hacer acá es elaborar uno propio. Ok, puedes extenderlo desde tu página o sea ya te digo que aquí puedes haber publicado alguna cosa referente a tu curso y de ahí jalar la, pues el anuncio y ya tenerlo armado. es una buena opción pero en este caso como yo voy a armar todo desde cero yo voy a crear algo acá pum, desde el primer punto crear un anuncio. Entonces voy a colocar una imagen y demás situaciones yo acá le coloco agregar imagen ya como te decía y aquí simplemente le colocas en subir vas a la parte de tus imágenes que has creado y pum escoges la que tiene que ser. Sí, por lo general yo siempre recomiendo colocar imágenes de los productos donde se pueda apreciar muy bien. Igual lo puedes editar en función a donde se va a lanzar el anuncio y para mí está muy bien. Ahí lo dejo listo y pues bueno ya te decía el producto tiene que notarse en la mayoría de la imagen porque se vende con imágenes en Facebook y pues tienes que mostrarlo. En este caso pues el mío va a quedar más o menos así pero vamos a bajar un poquito más y el mío queda así. Ahora me voy a la parte de la descripción entonces ahí tal cual en la parte del texto principal le vas a colar el texto que has armado fíjate que el mío dice algo así aquí en el lado derecho voy a dejar dice aprende a vender mucho más en Facebook Marketplace con nuestro curso completamente en redes sociales aprende y bla 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 esta es la parte principal del texto tú le cliqueas ahí como tiene que ser obviamente vas a tener una opción acá donde puedes colocar algún detalle más pero no es tan necesario de a momento tienes que dejar acá la opción donde dice chatea en Messenger perfecto ya tenemos eso bien armadito y ahora lo siguiente es entrar a esta opción que dice plantilla de mensaje y acá es donde ya vamos a empezar a hacer las dos cosas que ya les iba mencionando si vamos a colocar primero que nada en este tema de iniciar conversaciones y cuando le cliques en editar se va a abrir una pestaña donde la gente puede elegir en una pregunta determinada para que se le pueda responder algo en concreto y aquí es donde nosotros vamos a dejar cosas así bien armaditas para que la gente pues nada más le pone una opción lee el contexto y se pasa a la tienda y ahí estamos conectando lo mismo vamos a trabajar en este otro lado funciona de la misma manera pero hay una diferencia y te voy a decir por qué vamos a configurar los dos el primero salen herramientas mejor dicho salen opciones como lo que tú ves acá al lado derecho que son pequeñas pestañas donde la gente cliquea y dice pues bueno me envían detalles y pum sale un texto pero ahí tiene que haber interacción por parte del cliente en el otro lado en esta parte aún así el cliente no cliquee en alguna opción esto puede disparar un mensaje para que el cliente se informe sin hacer nada entonces la esencia de esto es eso justamente hacer que la gente aunque no nos tenga ahí para poder orientarlo pum llegue mensaje y siga en el proceso de compra ahora antes de empezar por este lado vamos a ir por este porque estas son las automatizaciones generales de los mensajes ya te digo esta parte de las bandejas lo puedes puedes acceder a esto solamente si ya tienes tu página creada si ya te digo es simplemente el meta el meta business suite ahí te lo estoy dejando en la pantalla para que sepas bien por donde se entra y acá lo que tenemos que hacer es primero entrar a la parte de respuesta instantánea esto de acá es un saludo que la gente va a tener ni bien clique en el tema del chat entonces eso es lo que vamos a hacer donde quieres esta automatización lo quiero en messenger si ahora que dice señor losa recibe un mensaje en las plataformas seleccionadas ya está todo bien armado sabemos que es messenger y este es el mensaje que a la gente le llegaría si es que cliquea a pues mandar un mensaje dentro de nuestra plataforma no y saldría acá a la derecha así hola gracias por ponerte en contacto con nosotros recibimos tu mensaje y agradecemos tu interés obviamente yo le voy a cambiar y lo voy a poner de la siguiente forma y fíjate tal cual como está yo he colocado hola como podemos ayudarte si estás buscando el curso de marketplace acá abajo te dejo el link de nuestra tienda para que revises toda la información que necesitas y le estoy dejando el link de pues bueno lo que vendría a ser la tienda al otro lado para que la gente entre directamente a este espacio y ya tenga todo revisado no obviamente lo he puesto desde la parte principal del menú pero tú puedes colocarlo algo así no crisloza mi tienda curso de marketplace y lo dejas así para que la gente cuando lo pueda revisar pues simplemente lea todo clique y ya te estás pasando misma historia lo vamos a trabajar en los otros mensajes y la idea es esa entonces una vez que has hecho todo eso fíjate así queda al lado derecho y le vas a cliquear en guardar cambios una vez que has hecho eso te vas a pasar al otro lado pues que vendría a ser el tema de mensajes automáticos en caso de que no estés ahí presente nuevamente acá dice donde quieres el mensaje en messenger y pues bueno acá sale la opción de que en qué momento va a responder cuando tú no estás entonces yo coloco obviamente el horario en el que yo estoy en el país en el que estoy y pues bueno acá dice el tiempo en el que yo estoy activo y el plomito sería cuando estoy ausente tú tienes que configurar esto en la parte de tu tienda online acá en esta partecita donde está aquí tienes que configurar y colocar en qué horarios estás trabajando así de sencillo una vez que hayas configurado esa partecita pues aquí tienes que colocar otra vez otro mensaje en este caso yo lo estoy dejando de esta manera cómo estás cómo podemos ayudarte déjanos tu consulta para poder responderte lo más pronto posible de igual forma te dejo un enlace a nuestra tienda para que revises todo sobre nuestro curso de ventas otra vez estoy llevando a la gente después de leer algo pum vete al curso a la tienda y revisa todo lo que tenemos para ti entonces tú otra vez que has hecho eso le pones guardar y ahora nos vamos a pasar al otro lado donde aquí están las opciones que se lanzan al comienzo del chat en esta parte ya te digo son preguntas frecuentes que puedes configurar y acá vamos a poner por ejemplo la que te decía me enviarán más detalles o puedes poner el título que quieras voy a colocar acá información sobre el curso que es lo que la gente necesita entonces pum dejo un poco de detalles si el resto de detalles puedes tenerlos en nuestra tienda online entonces dejas eso muy claro dejas el link y lo mismo puedes trabajar con el resto de opciones si acá yo tengo otro le voy a poner precio y acá lo mismo pum vuelvo a colar fíjate el precio de nuestro curso es de 10 dólares abarca 6 sesiones de tutorial y bla 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 si quieres conocer el resto de beneficios haz clic en nuestro link entonces de alguna manera el hacer esto hace que la gente pues ya te digo recibe un mensaje pues ya interactúa de alguna manera contigo como tienda y redirecciona todos los esfuerzos a la tienda online donde obviamente ya te digo tienes un montón de cosas que puedes ofrecer y así de sencillo es esta automatización fíjate que por un lado no solamente me estoy arriesgando a que la gente vea el curso sino que tengo más cositas ahí para mostrar entonces pues bueno al tener una tienda ahí activa pues puedes colocar ofertas opciones de asesoramiento ya te digo más características videos puedes hablar más sobre lo que haces como tienda o como negocio como vendedor incluso puedes instalar opciones para que la gente pueda recibir más información extra como newsletter o pues alguna clase de llamada y demás situaciones y esa es la idea en esencia amigos míos así súper sencillo obviamente esto es muy básico si quieres hacerlo todavía mucho más profesional obviamente pues voy a estar lanzando otros videos o puedes revisar más videos dentro de mi canal donde estoy hablando de algunas cositas que pueden hacerlo muchísimo mejor si pero en esencia es esto amigos escríbame en los comentarios que les ha parecido la estrategia para poder automatizar su negocio dentro de facebook y por todo lo demás eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así regálenme el todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos tenemos un montón de material hablando sobre ventas negocios acá dentro del canal y les voy a estar agando los links en la descripción del video para que lo puedan aprovechar por todo lo demás les mando un beso muy grande un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video chao chau